¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión les quiero platicar de un juego que es exclusivamente en solitario, pero la verdad es uno que he estado disfrutando bastante. Pues nada, un poquito de spoilers de la opinión final que voy a tener del juego, pero les quiero platicar de brujería. Como dije, brujería o witchcraft es un jueguito en solitario en donde vamos a tomar el rol de un gremio de brujas, tratando de convencer al pueblo de que realmente somos beneficiosas para ellos, que no somos malvadas y evitar pues que nos echen a la hoguera. La mecánica principal del juego es estar jugando cartas, teniendo que decidir entre si utilizas la carta de manera revelada, es decir, demostrando que eres bruja y usando al máximo los poderes, o una manera discreta donde el efecto no va a ser tan fuerte, pero pues evitas que te descubran. Y ese es el juego base nada más, también hay un modo de campaña, pero antes de que les diga qué pienso del juego y nos notamos más a detalle en las opiniones, vamos a la típica embarradita de reglas. Y bueno, así es como se vería una partida de brujería al inicio, pero antes de empezar a jugar, como última cosa del setup, tienes que armar tu aquelarre de brujas. Esto lo vamos a hacer con un pequeño draft de cartas, muy sencillo, pero que va a impactar muchísimo cómo vas a jugar. Vas a tomar dos cartas, una se va a ir a tu aquelarre, y la otra se va a descartar con la posibilidad de que la consigas más adelante o no la vuelvas a ver. Otro tipo de cartas que vas a encontrar también en tu deck van a ser las cartas de maldiciones. Estas realmente no hacen nada más que estorbarte y pues hacer que tu mano sea menos eficiente. Una vez que hayas armado tu deck de brujas, vas a robar cinco cartas y vamos a empezar a jugar brujería. Lo que queremos hacer es lograr convencer a estos jueces de que pues somos unas brujas buenas, por lo cual queremos estar invirtiendo en mover su persuasión de tal manera que al final del juego podamos revelar el valor que tienen acá de convencimiento y si nuestro valor de persuasión es mayor o igual, lo convencimos. La manera en que vamos a jugar brujería van a ser por varias fases. La primera es muy sencilla, vamos a jugar nuestras brujas. Las cartas de bruja van a tener un modo oculto y un modo revelado. Nosotros podemos elegir qué modo vamos a usar y esta es la cantidad de poder que vamos a obtener. Algunas tienen algún efecto, otros no. En este caso, si jugara esta carta de manera revelada, ganaría cuatro de poder. En este caso tenemos diferentes efectos y al poder parece igual, pero puede ser variable. Mucha parte del juego va a ser la toma de decisión de cómo vamos a jugar esta carta. Entonces dirías, ¿por qué no jugaría siempre la parte más fuerte? Si juegas la parte oculta, tu carta se mantiene en el deck. Sin embargo, si juegas la parte revelada, la carta se va del deck, se va al descarte y la pierdes. Las mismas cartas de brujas tienen combos de acuerdo al tipo de brujas, al apellido que tienen y van a funcionar muy bien entre ellas mismas. Entonces tenemos que estar cuidando los combos, queremos estar obteniendo más cartas y tenemos que tener cuidado de no obtener más maldiciones. Una vez que hayamos jugado las cartas que hayamos querido, vamos a elegir una de las misiones. Tenemos tres disponibles y podemos ver cuál vamos a atacar. En este caso, yo me fuera por la de en medio, revelo las cartas, los desafíos que van a venir aquí y pues tienen diferentes poderes. La misma misión tiene un poder que tenemos que buscar conseguir. Podemos y queremos ignorar algunas de estas cartas para tener éxito en la misión. Sin embargo, cada carta que no ataquemos vamos a recibir penalización. Incluso va a haber algunas que ni siquiera nos van a dejar atacar la misión principal si no la derrotamos primero. Hay muchas cartas que van a tener efectos, pero la mayoría van a tener algún efecto permanente que nos va a estar afectando mientras no la derrotemos. Otras nos van a dar recompensas al momento de derrotarlas y algunas otras van a tener un efecto de seleccionado o ignorado. Esto quiere decir que si seleccionas la carta se activa ese efecto, pero al contrario, si decides ignorarla, vas a recibir una penalización. Vamos a comparar nuestro poder y vamos a obtener las recompensas necesarias. También vamos a poder obtener la persuasión necesaria. En este caso, esta misión corresponde a este juez. La recompensa la puedo aplicar en él, la puedo aplicar en otro, pero eso puede variar un poquito la cantidad de persuasión que obtenga. Y al final, haya pasado o no haya pasado la misión, pues vamos a continuar jugando. Si en algún momento fracaso la misión, esa queda bloqueada ya para las demás historias, haciendo que tenga que intentar conseguir las demás misiones. De todas formas, pues si en algún momento tú crees que ya tienes muy convencido a este juez, puedes empezar a activar las otras localizaciones o esta misma, siempre y cuando gastes el poder de persuasión en el otro juez. Si logramos tener éxito, vamos a obtener las recompensas y vamos a aumentar el nivel de la misión. En este caso, cada una de las misiones tiene tres fases, haciéndolo cada vez más y más peligroso, pero al mismo tiempo, pues te encuentras con monstruos más y más geniales. Una cosa importante es que una vez que ya se revelan los retos, puedes seguir jugando cartas. Entonces hay cartas que vas a jugar antes de revelar y otras que vas a usarlo en respuesta a lo que ya conoces. Después de resolver la misión, vamos a tener que decidir si vamos a juicio o no. Hay veces que no nos queda de otra. Ir a juicio ya es anunciar el fin del juego y lo que vamos a hacer es revelar los valores de cada uno de los jueces y ver si lo convencimos o no. En dado caso de que convenzamos a los tres jueces, pues ganamos el juego. De lo contrario, si convencimos solamente a dos jueces, se considera un empate. Si nada más convencimos a uno, se considera una derrota menor. Si no convencimos a nadie, pues ya ahí sí es una derrota mayor. De ahí en más, el juego puede acabar en derrota para nosotros. Si llegamos a fracasar en dos misiones y que queden ya bloqueadas, también vamos a perder si el número de aldeanos que perdemos, que aquí están en este deck y se van a ir revelando por algunos eventos, llega a cinco. Si tenemos que agregar más maldiciones a nuestro deck y ya no hay maldiciones. Si robas una mano de cartas y solamente robaste maldiciones, también pierdes. O si de plano algún efecto de alguna carta te dice literalmente que ya perdiste. Entonces todas esas condiciones de derrota hay, solamente una de victoria en la cual hay que convencer a los jueces. Y así es como se juega brujería, pero también si te gustó el juego, vamos a poder explorar esta partecita de los cuentos de Wildegrins en el cual te van a dar misiones a manera de campaña donde vamos a darle vuelta de tuerca a este mecanismo. Prácticamente nos olvidamos de los jueces y tenemos diferentes condiciones para ganar. Esta parte la puedes jugar a manera de campaña o simplemente escoger un escenario que te guste y ver si lo puedes derrotar. Y bueno, esa fue la embarradita de reglas de brujería Witchcraft. Y bueno, como pudiste ver, la verdad es que es muy sencillito de jugar, pero con un montón de toma de decisiones bastante interesantes. Como siempre, ya saben, quiero empezar con las cosas por las que a algunos de ustedes puede que no les convence el juego. La primera cosa que quiero hacerles notar es que este juego es muy propenso a tener un efecto de bola de nieve. Si no escogiste una localización, pues va a haber efectos que se activan porque no fueron escogidos. Entonces, ese tipo de penalizaciones puede hacer que las consecuencias escalen. Aparte, si no lograste derrotar la localización a la que fuiste, pues es una cosa tras otra y se van acumulando, hay veces que simplemente pues ya ves el tablero y sabes que no hay forma alguna de ganar. En especial porque, pues en este tipo de juegos ustedes saben que hay muchas cosas que tenemos que estar pendientes. A lo mejor ya el quinto aldeano ya se fue del deck. A lo mejor ya hiciste cuentas y no hay forma de que vayas a alcanzar un nivel para poder convencer a los jueces. Y por lo mismo, este azar de cartas, el azar de no saber exactamente qué misiones van a salir, en qué orden te van a afectar. La verdad, hay veces que pues simplemente las cartas que te tocan no te van a ayudar en absolutamente nada y las cartitas que te pueden ayudar como son los animalitos salen hasta el final ya cuando estás todo madreado y ya no puedes hacer mucho. Estas dos cosas hacen que el juego a pesar de ser sencillo y que mecánicamente sea fácil de jugar, lo vuelven un tanto castigador algunas veces. Puede caer en un juego que van a sentir un tanto repetitivo. En especial porque honestamente a pesar de que hay muchas brujas, hay oportunidades de combos, se siente como que le falta un poquito de variabilidad en las cartas que puedes estar haciendo, las habilidades que puedes desatar. Me hubiera gustado ver muchísimo más variabilidad en los efectos de las cartas, tanto de los enemigos como de las mismas brujas. Así que si en algún momento sale una expansión y agrega nada más, más de lo mismo, créanme, yo voy a estar súper emocionado. Pero bueno, sí quería dejarles a consideración el hecho de que puede que para algunos de ustedes este juego se vuelva repetitivo después de un ratito. Y honestamente no tengo más cosas negativas que decir de brujería, así que vámonos a lo positivo. Para empezar, como dije, es un juego sencillo de jugar. Honestamente, no hay mucha complejidad en lo que vas a estar haciendo. Pero la toma de decisión, híjole, ustedes saben que disfruto mucho esos juegos que me dan un dolorcito de cabeza de qué tengo que hacer. Me gusta mucho que desde el inicio la preparación del juego estás tomando decisiones. En ese draft de cartas de me voy a quedar con esta carta, ya sabes que tienes un cierto apellido de bruja, por lo tanto, te conviene estar juntando más de ese apellido. Pero también quieres estar activando otros combos. La verdad, mientras más conoces el juego, más te va a premiar el hecho de estar conociendo a las brujas y cómo funcionan. Y también el momento de estarlas jugando, a qué localización vas a atacar, a qué juez crees que ya tienes convencido. Conocer los valores de las cartas te da un estimado de qué tanto convencimiento necesitas en cada uno de los jueces. La verdad es que es un jueguito que en ese apartado de toma de decisión es muy, muy nutrido. También disfruto muchísimo el aspecto de castigo-recompensa. Hay muchas veces que quieres ir a una localización y quieres gastar un poquito más de poder para poder obtener la recompensa de algunas de las cartas. Al mismo tiempo también está la parte de voy a jugar esta carta que es muy fuerte pero me estoy arriesgando a perderla. Esa partecita de sí vas a obtener muchas cosas que te van a dar recompensas y cosas positivas pero no son gratis. Tienes que estarle batallando para estarlas jugando y saber en qué momento te conviene recibir ese castigo para poder utilizar las recompensas a tu favor. El juego base es temático hasta cierto punto. La verdad es que sí puede quedar a deber un poquito en ese apartado temático pero la campaña o los escenarios híjole le dan ese plus que tanto falta le hace al juego base. Y es que justo hablando de la parte temática y la rejugabilidad si el juego base se hubiera quedado únicamente con eso la verdad es que creo que le hubiera faltado ese escaloncito a lo mejor no estaría yo tan fascinado con el juego le hubiera dado unas 5 o 6 partidas y ya me hubiera olvidado de él pero la parte de la campaña los escenarios híjole me sorprendió muchísimo. Para empezar me agrada mucho el hecho de que no sea una progresión no es un juego legacy un juego de campaña en el que tienes que estar guardando todo lo que has hecho previamente sino que son escenarios que puedes jugar en orden y te van a narrar una historia o simplemente ya que la terminaste puedes ver qué escenario te gustó más y estar jugando ese vas a tener que estar derrotando algunas secuencias de cartas pero que no necesariamente van a ser del mismo orden que aparecería en el juego base el mismo texto no es mucho en la historia que te dan los escenarios pero es el suficiente para que te claves en la historia tengas una idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que estás haciendo entre ese modo de campaña que puedes escoger si lo juegas de manera consecutiva o simplemente escoger los escenarios que prefieres combinado con el modo del juego base en donde está el reto de los jueces la verdad es que hay muchísima jugabilidad en una caja muy chiquita que yo aprecio y disfruto muchísimo con todo eso la verdad es que el reto en witchcraft es muy variable muy personalizable como dije me encanta el tener que estar decidiendo cómo voy a jugar cada una de las cartas y yo sé qué cartas puse en el deck al mismo tiempo brindar el hecho de poder estar personalizando el deck cuando estás jugando le agrega un poquito más de deck builder sabes cuáles apellidos de bruja mandaste a volar completamente pero cuáles tienes una o dos a lo mejor te caería muy bien obtener esa tercera bruja y una cosa que también me gusta mucho es que es un juego que te va a recompensar mientras más lo juegues mientras más conozcas todo lo que hay en witchcraft mejor jugador te vas a volver o al menos eso me hace creer vas a estar buscando ciertos combitos que a lo mejor no son tan obvios durante tu primer juego también te permite prepararte para los diferentes retos una vez que ya conoces cómo funciona la parte de no sé la cacería o también cómo funcionan los zombies cómo funciona el jinete sin cabeza entonces esa partecita de conocer más el juego que te permita tomar mejores decisiones y hasta estratégicas la verdad es que yo híjole besito de chef lo disfruto mucho la verdad es un juego que me sorprendió me dio mucho más de lo que yo creí recibir de este juego es una experiencia en solitario muy buena que de verdad de verdad les recomiendo bastante en especial si vieron las cartas les gusta la temática y la mecánica de estar jugando cartas para ver cómo soluciono mejor cada uno de los diferentes desafíos créanme witchcraft brujería no los va a decepcionar y pues nada si ustedes ya jugaron brujería comenten aquí abajito qué les pareció el juego si les gustó o no les gustó si no lo han jugado qué más les gustaría saber de witchcraft y también si les gustó este video por favor no olviden suscribirse activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima y